de la bandera nacional como un símbolo de identidad y de unidad a propósito del pasado 24 de febrero, día de la bandera. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Hace algunos días festejamos en México el día de la bandera nacional. En estos tiempos en que tenemos que reflexionar sobre la problemática que estamos viviendo en nuestro país y también sobre la problemática de los conflictos de valores, es importante reflexionar qué significa para los mexicanos su bandera nacional. De acuerdo a la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional, el día 24 de febrero se establece solemnemente como Día de la Bandera. En este día se deberán transmitir programas especiales de radio y televisión destinados a difundir la historia y significación de la bandera nacional. En esta fecha, las autoridades realizarán jornadas cívicas en conmemoración, veneración y exaltación de la bandera nacional. El artículo 32 de esta ley señala que las personas físicas podrán usar la bandera nacional en sus vehículos o exhibirla en sus lugares de residencia o de trabajo, siempre y cuando observen el respeto que corresponde a dicho símbolo patrio. En estos casos, la bandera nacional podrá ser de cualquier tamaño. Compete a la Secretaría de Gobernación, según el artículo 55, vigilar el cumplimiento de esta ley y en esa función serán sus auxiliares todas las autoridades del país. Queda a cargo de las autoridades educativas, vigilar su cumplimiento en los planteles educativos y llevar a cabo esta actividad de conformidad con los reglamentos correspondientes. También, la bandera nacional exige respeto y cometen una infracción quienes, conforme al artículo 56, alteren o modifiquen las características de la bandera nacional establecidas en el artículo 3º. También cometen una infracción quienes inscriban en la bandera nacional la denominación o razón social de las instituciones sin la autorización a que se refiere el artículo 7º. Cometen también una infracción quienes omitan rendir los honores reglamentarios a la bandera nacional de conformidad con el artículo 11. Cometen una infracción también quienes inscriban en la bandera nacional el nombre de personas físicas o instituciones para promover su imagen, bienes o servicios en contravención a lo señalado en el artículo 32. Las infracciones a que se refiere esta ley también generan la aplicación de sanciones tomando en consideración la gravedad de la conducta constitutiva de la infracción, los daños o perjuicios, el agravio que le ocasiona este símbolo nacional, la reincidencia, etc. Y a los infractores se les puede aplicar una amonestación, multa, arresto y además pueden ser objeto inclusive si la falta es muy grave de prisión preventiva. El 2 de noviembre de 1821 la Junta Provisional Gubernativa, que fue la primera entidad gubernativa de la nación ya como nación independiente, decreta que la bandera nacional sea de tres franjas verticales, verde, blanco y rojo. En el blanco llevará un águila coronada que según la leyenda es un dios que indicó a los mexicas el lugar en donde encontrarían este símbolo y es en donde se establecerían de manera permanente. La bandera nacional implica que sus colores y escudo responden a nuestros procesos históricos y se han ido modificando poco a poco con el paso del tiempo, específicamente en lo que se refiere al escudo nacional. El blanco representaba inicialmente la religión, el verde la independencia y el rojo la unión. Y su escudo se inspira en la leyenda de la fundación de la civilización conocida como México de Nostritlán. Junto con el escudo y el himno nacional, nuestra bandera constituye los tres símbolos patrios. La bandera nacional ha servido durante muchos años como un símbolo de unidad. En cada sociedad existen símbolos que le dan identidad a quienes nacieron en ese país porque permiten a los individuos hacer visible su pertenencia a una comunidad y exaltar su historia, sus valores y su ideología, sobre todo cuando se encuentran fuera de su país. Uno de estos símbolos es sin duda la bandera nacional, su himno y su escudo. Nuestro lábaro nacional cobra importancia en el contexto actual como respuesta a los ataques del exterior, específicamente y en fechas recientes los ataques provenientes de gobernantes del vecino país del norte. En las redes sociales se ha generalizado el sentimiento de unidad entre los mexicanos contra estos ataques que provienen del exterior. Desafortunadamente esta unidad solo se da cuando los ataques vienen de afuera, es decir, de algún extranjero, porque entre los mexicanos en la práctica no hay la unidad que se requiere, principalmente porque hay muchas desigualdades sociales y económicas y cada día es más grande la distancia que existe entre los muy ricos que viven del trabajo y los consumos de los pobres y la clase media que muchas veces trabaja al servicio de los que detentan el capital y el poder político en México. Existe también la distancia entre algunos funcionarios que tienen altos cargos públicos y los gobernados, aquellos porque disponen discrecionalmente del ejercicio de los dineros públicos, muchas veces asignando contratos multimillonarios a cambio de recibir favores, otras veces desviando los recursos públicos para formarse ilegalmente un patrimonio suficiente para mantener en la riqueza a varias de sus generaciones familiares. Existe también la división y resentimiento entre aquellas personas que han sido afectadas por la inseguridad, por las injusticias, por el abuso de poder, las familias que buscan desesperadamente a sus familiares desaparecidos o que buscan infructuosamente que se les haga justicia cuando han sido objeto de algún crimen o de un acto injusto o que han sido objeto de injusticias por parte de autoridades que cobardemente abusan del poder, de la ley distorsionada o de la fuerza pública. Existe también la desesperación de muchas mujeres que han sido objeto de injusticias, crímenes atroces y desatención de parte de las autoridades que están obligadas a salvaguardar su integridad, su seguridad y sus derechos. Existe también la falta de unidad por parte de los jóvenes porque injustamente se les ha negado la oportunidad de tener un empleo, aunque sea de tiempo parcial, porque se les exige experiencia en su primer trabajo y el Estado no ha tenido la capacidad de apoyarles permanentemente en la práctica de algún deporte o algún adiestramiento. ¿Qué interés puede tener el mexicano de apoyar a la unidad nacional? ¿Qué interés tiene el adulto mayor después de que se le limita el beneficio de los programas sociales? Verdaderamente estamos viviendo una crisis de valores. Por esto los mexicanos tenemos que integrar, recuperar nuestra unidad y nuestro respeto a los símbolos patrios. Que nuestra bandera nacional sea inspiración para que construyamos la unidad y la sana convivencia de todos los mexicanos con igualdad de oportunidades de desarrollo para todos en el respeto a la ley y en el respeto a los derechos humanos para quienes vivimos en esta suave patria. Muchísimas gracias a Maestro Antonio Rocha por este su comentario de cada semana. Nosotros volvemos después de esta pausa.